Analistas entienden que con la llegada del Papa Francisco, la Iglesia está cambiando y lo sustentan en seis puntos. El llamado a sacar la Iglesia a la calle, la autocrítica que hace al catolicismo, los pronunciamientos políticos del pontífice, su acercamiento a otras religiones, pero a la vez llamando a las personas a acercarse al catolicismo, también continuar con la labor social de la Iglesia y su posición sobre la homosexualidad. Sobre este último punto, el cambio en la posición de la Iglesia es evidente. Así debe distinguir el hecho de ser una persona gay del hecho de hacer una lobby, porque las lobbyas todas no son buenas. Eso es lo que es el objetivo. Si una persona es gay y busca el Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para judicarla? El Papa estuvo durante la semana pasada en Brasil y terminó su viaje el domingo. Allí también se puede notar su interés en que los cristianos vieran el cambio que desea provocar en la casa de Dios. Vamos a ver. Fue el primer y muy esperado viaje al extranjero del Papa Francisco. Y no pasó mucho tiempo antes de que el pontífice marcara el nuevo tono. Momentos después de que el primer Papa latinoamericano llegase a Brasil, abandonó el Papa Móvil blindado por un simple Fiat. Cuando el coche quedó embotellado entre la multitud enfervorizada, dejó que las personas acercaran a él a través de las ventanas. Durante todo el viaje y a pesar de las preocupaciones por la seguridad, el Papa Francisco optó por un vehículo descubierto que le permitía salir y saludar a los fieles. Aunque no se distanció de las posiciones tradicionales de la iglesia, cultivó el estilo sencillo y afable que le trajo éxito como obispo de Buenos Aires. Es alguien muy carismático, humilde, muy simple y sobre todo muy humano. Ni la lluvia ni las protestas ni los cambios de programación de última hora del enérgico Papa perturbaron el ambiente festivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco inauguró un hospital para drogadictos y visitó una de las favelas más pobres de Río. Ya es increíble de por sí dar la bienvenida al Papa en nuestra favela. Es un regalo absoluto del cielo. Así que darle la bienvenida en mi propia casa, como podrás imaginar, es increíble. Luego, en una visita al santuario de Aparecida, no escondió su emoción de los miles de fieles que lo rodeaban. En uno de sus muchos discursos, instó a los jóvenes a evangelizar y a ser felices, afirmando que un obispo triste no es bueno para nadie. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga... El Papa Francisco defendió una agenda con un marcado tono social, así como los valores familiares, el cuidado de los ancianos y la lucha contra la corrupción. Se pronunció en contra de la legalización de las drogas, impulsada por varios expresidentes en Latinoamérica. Como obispo fue conservador y era conocido en Buenos Aires por sus posiciones intransigentes sobre el matrimonio y la vida. Pero como Papa, ha evitado entrar en temas polémicos, pidiéndole a los jóvenes que se animen a cambiar el mundo. A los jóvenes para su iglesia.